hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo las recomendaciones respecto a cuál es la mejor versión en blu-ray o formato casero de it para agregar a nuestra colección esto debido que hay gran cantidad de esas versiones distintas bueno hay muchas dudas también de los usuarios han preguntado constantemente que cuál es la mejor que cuál convendría mucho más entonces dije voy a hacer un especial comentando cada una de estas y cuál creo que es la que vale más la pena tener en nuestra respectiva colección de esta esperada y muy buena película así que bueno pues comenzamos con esta info hace tan sólo un par de días este esto fue así como que rapidísimo mitzop comenzó a sacar una campaña donde este mencionaba respecto a la preventa de esta película de it y que bueno te iba a dar una especie de este que se llaman de postales obviamente esto porque me imagino que vieron este lo que había hecho target con su anuncio de su edición especial y yo no pues aquí somos no vamos a empezar este a sacar nuestra versión propia sacamos nuestras postales y tarán no pero bueno esto comenzó a sacar mucha especulación si de parte del público si realmente eran las mismas o qué onda no porque muchos vieron a lo mejor el vídeo que yo hice hablando de las postales de esta versión de target y muchos a lo mejor creían que son las mismas pero no realmente no son las mismas nada que ver esto me imagino que los listillos de mitzop dijeron nada mira hay mucha expectativa y mucho hype por tener esa versión de target que está si copiamos la misma idea y damos igual unas postales impresas como sea pero se las damos no imagino que de allí viene la idea de ellos también la cual no es mala realmente porque casi nadie da incentivos la mayoría de las compañías es te vendo lo que ya me dieron la cola la distribuidora y listo vale mauser no bueno están tomando un poco más de conciencia y quieren tener más ventas y están dando este pequeño incentivo que es lo mismo que también hacía este está haciendo target pero claro está que las versiones que va a vender mitzop son las versiones este genérica las versiones comunes no tienen nada diferente salvo las postales no entonces todo este dije bueno voy a explicar un poco cómo está este asunto y qué tantas este diferencias hay de unas versiones a otras también para que la gente entienda cómo está el asunto no porque las versiones que va a tener mitzop son las básicas como les digo y el estilo que es el sencillo con la portada esta de Pennywise del póster sin nada más distintivo pero bueno vamos a aclarar este punto este ahondando un poco más en esto de la tienda de mitzop este tiene a la venta estas versiones base son las sencillas la versión en blu-ray con la cajita azul que es lo que saben que todo mundo conocemos la versión en dvd que también ellos la van a tener la normal separadas esto se me parece raro pues pues siguen vendiendo dvd y blu-ray separados no y bueno la versión de steelbook es el estilo básico con la portada del primer póster este de pennywise que vemos aquí sino que es la única versión en combo que ellos venderán no van a vender la otra versión en cajita con dvd solamente esta versión en como que ya trae dvd y blu-ray extrañamente es la única que ellos van a vender en este formato pero bueno aquí no es tan común como en eeuu adquirir las dos versiones a un mismo precio no esta versión de steelbook dvd y blu-ray en como va a costar 400 pesos el cual es el precio normal por ahora para esta versión en su lanzamiento amazon tiene el mismo precio de esta versión entonces no no es este no hay gran diferencia y bueno está está con este plus de que te podrían dar las tarjetitas estas las tarjetas no y bueno ahora recordemos las otras versiones existentes no primero la de best buy la cual como sabrán incluye este bonito steelbook con la portada variante del póster nunca usado de la película de este póster que quedó como en el olvido sólo que ahora pasó algo chistoso y es que en una reciente actualización del sitio web de de best buy se puede ver que el steelbook es realmente el mismo que la versión que venderán en todos lados es la misma versión que venderán en amazon y la misma versión que venderán en midshop va a ser la misma al parecer es decir que esta portada del pennywise del primer póster a lo mejor solamente era un demo de ellos y no habían actualizado su sitio lo cual es una tontera o sea que tontos que no hayan actualizado pero ahora se supo que la versión que pensamos que iba a ser originalmente de best buy realmente va a ser la versión de walmart al parecer estos tipos se confundieron en sus remesas y pusieron fotos que no correspondían y ya las actualizaron y al parecer la versión de best buy es la común y corriente no tiene ninguna edición especial pero walmart sí que es la versión que comentamos ahora en esta versión de walmart está si tendrá un steelbook similar al otro de hecho por dentro es la misma imagen y por atrás es la misma sólo cambia la imagen de frente que es la que queríamos que era la de best buy que es este póster que nunca se usó donde se ve a georgie con la sombra de pennywise aparece esta versión va a ser la que va a tener este walmart con esta este steelbook son los que ellos van a lanzar y viene con una especie de caja o mica protectora lo cual me parece interesante que solamente se ven se dará en esta edición de colección de walmart y está este mica protectora está simplemente genial está muy bien realizada y me parece perfecta para la colección me parece genial está muy cool lamentablemente pues esto solamente se va a vender en los walmart de eeuu y no en los de otras regiones como en méxico otros lados no así que si la quieren tener pues obviamente solamente es importándola yo creo la única opción no así que esta parte de la coleccionable agregado que tiene me parece bastante cool y son dos distintas versiones hay una versión de una mica de una forma y otra con el rostro de pennywise y otra con el aspecto de pennywise y georgie de un lado y de otro lo cual me parece genial y son unos malditos por poner dos distintas porque te quieran hacer comprar dos versiones tan locos pero bueno habrá que elegir una de otra no y bueno otra versión más que existe y es la que la mayoría quiere es la de target siendo este el steelbook en color negro que está simplemente genial con la portada de pennywise con el globo esta es una variante del póster original como saben pero mucho más con zoom mucho más cerca no más no se puede ver a georgie solamente se puede ver a pennywise con el globo esta impresión es reticular quiere decir que tiene bordes y se ve bastante genial de hecho ya hay una imagen que se va a poner aquí donde se alcanza a apreciar que tiene mucha más calidad de lo que habíamos visto en la primera imagen que yo les haya puesto se ve simplemente genial no este esta versión lo interesante también es que se venderá en 4k no hay versiones coleccionables en formato 4k salvo la de target las demás versiones es un el disco de 4k que ya saben es la cajita en color negro y listo esta es la única versión en de estados que se va a vender solamente en eeuu donde viene edición coleccionable en formato 4k o en formato de br y blu ray me parece interesante que esta es la única pero no me extraña porque por ejemplo la versión de colección de stranger things que no he hecho mi revisión por cierto se lanzó en en blu ray dvd o también se lanzó en formato 4k en estos en este formato coleccionable y es muy raro que eso pase pero solamente lo hace target no y bueno esta versión como ya les habíamos dicho antes aparte del steelbook muy bonito incluye las postales las famosas postales las cuales ahora pues ya se han copiado en nuestra región para decir a mira pues ellos tienen postales pero yo también doy postales no entonces este me parece interesante en las postales no queda muy claro cómo son se nota que son distintas no son las mismas pero tampoco podemos ver claramente cómo son las de target aún no existen imágenes a lo mejor cuando ya tenga este mi copia las pueda analizar a ver qué tal están y compararlas a lo mejor pero lo que sí sabemos que son referentes a derry que claramente dice que son de derry no y bueno como se vean este de todas las versiones tienen los mismos contenidos esta es otra duda constante todas las versiones en el formato en blu ray esto es decir que vienen todos los contenidos adicionales escenas eliminadas este detrás de cámaras etcétera solamente en las versiones en blu ray en las versiones en dvd no viene este contenido pues porque no cabe en el disco no y no van a poner dos discos porque incrementaría el costo y que caso tiene mejor te compras un blu ray y así se la cosa no este no existirá versión director scott o extendida como les habíamos dicho eso ya lo hemos confirmado hace ya varios vídeos no va a asistir realmente por ahora al parecer este no quieren sacar una versión este variante porque la gente más casual se suele confundir no saben cuál van a comprar o cuál es o cuál no imagino que hicieron pruebas con el público y se dieron cuenta de que había muchas dudas al respecto de cuál adquirir y cuál no lo cual es la mejor que la otra y iba a haber un montón de bretes estos me imagino que por este motivo decidieron no sacar la versión extendida y este esto mismo pasa con este batman v superman que hay versiones donde encuentras en el mercado sencillas y hay versión extendida entonces al final la gente dice bueno yo quiero la versión este director scott con más contenido y terminan comprando la normal y después se enojan y van y reclaman entonces este este fue un gran problema que me imagino que la compañía quiso evitar debían haber lanzado todas en versiones extendida y que pudieras elegir dentro del dvd de guana del blu ray no sé por qué no lo hicieron pero bueno aquí trataron de evitarse este problema y dijeron bueno lanzamos normal y listo así que no se preocupen muchachos la versión que deben de comprar definitivamente es blu ray definitivamente no en fin la mejor versión que yo recomiendo sería yo creo que la de target conseguirla como ya saben no va a ser nada sencillo importarla es un problemón meterse en esos problemas del pago del envío de los aranceles entonces tipo de cosas es un súper problema así que yo creo que mi recomendación sería si la quieren tener esta versión es este pedírsela a algún familiar o algún amigo este que esté en eeuu obviamente encargársela y bueno ya pagársela en contra en tea cuando te la traigan para acá creo que es la única opción o la más viable desde mi punto de vista este conseguirla hay personas que me han comentado de hecho me mandaron este algunos mensajes en facebook ellos los podrían conseguir y traerlas para este lado porque vivían muy cerca de la frontera pues deberían hacer eso y publicarlas para venderlas si quieren publicar esos comentarios en el facebook comentenlo porque me imagino que mucha gente va a querer esas versiones y conseguirlas aquí en méxico es muy complicado no importa que le suman un poquito más de dinero a lo mejor vale la pena conseguirlas este si le pueden hacer el paro a la gente pues comenten ahí también en el facebook que vale mucho la pena la segunda mejor en este caso sería la de walmart pues tendrá un steelbook con el protector que luce simplemente genial se pasaron de lanza les quedó muy chido este y creo que sí es una edición digna de colección primero por el póster que nunca se había usado en esa portada y también por los protectores que tienen que están bastante chidos como para ponerlo así de ladito en de muestra en tu coleccionable entonces donde ponen sus coleccionables me parece simplemente genial y bueno también va a ser difícil de conseguir porque en walmart no surten tantos y luego llegan los flippers que son los que consiguen todas las cosas para revenderlas entonces este va a ser un poquito conflicto conflictivo tenerla y también por el hecho de que tienes que importarla también es otro punto de vista no pero bueno es la segunda que creo que es la mejor de hasta ahorita por los agregados que tiene no y por último nos queda más que nada la versión normal la versión de latinoamérica no que es la versión de steelbook esta base que es la que van a vender en la mayoría de las tiendas como en este caso mid swap y amazon este la van a vender ambas compañías ya la tienen en preventas claro que mid swap se puso las pilas y uno dijo yo voy a regalar algunos posta algunas postales como un incentivo para que adquieran el producto conmigo no lo que dijeron ellos no y bueno me parece no me parece mal digo es una buena en zona buena táctica el precio es el mismo de amazon así que no hay gran diferencia además ya mencionaron que este el lanzamiento va a ser el mismo este amazon la tiene el 12 de enero y mid swap la va a tener también 12 enero al parecer así que a lo mejor puede variar la fecha porque ya saben depende más que nada de la región en la que tú estés pero dicen que va a ser el 12 de enero y me parece bien y bueno si te dan el incentivo de darte las tarjetas de regalo de allí mismo pues creo que es la opción más viable que hoy yo por ahorita conseguirla en mid shop entonces trataré de ir en estos días a la tienda a ver que la tienda más cercana que me queda de mid shop para ver qué tal este cómo está esto de la cuando cuánto dinero necesitas para apartarla y si me la van a dar el melodía 12 etcétera etcétera todo tipo de datos y ya les contaré a ver si hago otro vídeo oa lo mejor diré lo comento directamente en facebook si no es algo tan relevante no así que bueno estar en el pendiente de ese aspecto y bueno en resumen creo que en resumiendo todo así la mejor versión es la de target porque tiene la mejor portada el mejor steelbook y bueno las mejores postales hasta ahorita no el segundo tenemos la versión de walmart que es la con el la portada del póster que nunca se usó y estos recubridores de steelbook que están simplemente geniales los dos están bastante chidos es la segunda en segundo lugar y por último pues tenemos la versión coleccionable este steelbook para latinoamérica que es como que ya la última opción bonita que nos queda y bueno tiene el bonus el plus de que podemos conseguir las postales con mid shop no esas este postales adicionales que en amazon no van a estar entonces este si ya saben quieren ir de un lado a otro pues yo digo que me iría por el lado de esta de mid shop para adquirir esta versión con steelbook básico no y bueno en fin aquí termina este vídeo pero mencionan cuál estas versiones adquirirán yo realmente tendré que hacer este comprarme dos versiones distintas no se va a ser mi idea no esperan a que me consigan la versión de target espero conseguirla igual mientras pues me tendré que comprar la versión de mid shop para tener mis respectivas postales es lo que voy a hacer la voy a preordenar para tenerlas y bueno haré mi respectivo análisis cuando ya las tenga mi poder para comentar al respecto y cuando tenga la versión de target pues también les muestro qué tal están y hacemos una comparativa a ver si valió la pena y cuál fue lo mejor no así que bueno ustedes también comenten cuál versión de estas adquirirán y qué es lo que piensan de cada una de estas y les van a importar etcétera etcétera pues dejen sus respectivos comentarios y bueno ya sabemos si no están suscritos pues suscríbanse activan la campanita para que les lleguen los avisos de todos los nuevos contenidos que están por llegar al canal de noticias datos curiosos comparativas y muchas cosas más muchas gracias por dar like y por compartir los vídeos eso se agradece bastante para que el canal siga creciendo y claro también me apoyas mucho a mí a que siga trayendo contenido casi todos los días próximas promos estaré regalando algunos códigos este de juegos de steam y de consolas en facebook para que estén muy atentos esta semana no he regalado ninguno pero yo creo que en estos días espero el jueves son los game awards yo creo que el viernes el viernes regalaremos yo con código ahí para que estén muy atentos y bueno también viene después la promo de balan rush de esos accesorios de pc que dije quería empezar esta semana y se me ha pasado rapidísimo no he podido hacer la publicación ni ponerme de acuerdo este con beto para hacer la dinámica en conjunto con escuadrón gamer pero espérenla muy pronto estén muy al pendientes porque va a ser una promo internacional así que desde donde participes si ganas te voy a enviar el respectivo premio así que no se preocupen sin ningún costo así que estén al pendiente y bueno aquí termina este vídeo muchachos y nos vemos hasta la próxima entrega quéota baraja baraja EN